Hola, yo soy Glafira Rocha y quiero que juntos escribamos una historia, no solo una historia de ficción, sino también una historia de vida. Este canal está diseñado para ofrecerte herramientas para que aprendas a escribir guión cinematográfico o tal vez una obra de teatro, un cuento, una novela, pero al mismo tiempo ofrecer herramientas para que la escritura te ayude en tu proceso de autoconocimiento. Esta idea surgió porque desde hace un tiempo yo me empecé a dar cuenta que cuando yo escribía, lo que estaba pasando dentro del relato de alguna manera se vinculaba conmigo, es decir, que era mi proyección del mundo, cómo lo observaba, lo que ocurría en él. Incluso fue también a raíz de ciertas reuniones en las que participé, en donde las personas se me acercaban, algunas que sabían que yo escribía y me decían, ¿sabes qué? Yo tengo una historia muy interesante, la historia de mi vida. Y me contaban su vida, por supuesto. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué cada quien no escribe su propia vida? Cada quien no escribe, pero no solo a través de un personaje, sino por qué no escribir el guión de vida que nosotros llevamos. Entonces fue que surgió esta idea de Escribe tu vida, pero con herramientas de la literatura, con herramientas de psicoterapia, con herramientas de filosofía, para que tú vayas aprendiendo poco a poco a relacionarte con personajes, con tu propio personaje, que eres tú mismo, y también para que conozcas cuál es el desarrollo del desempeño de una historia. Entonces parecería tal vez algo complicado para ti, pero no lo es, porque todos los días lo haces, todos los días cuentas historias. Si no te has dado cuenta, hay un escritor en ti, porque diario estás haciendo el guión de tu existencia. Cada una de las elecciones que tomas, es como si estuvieras poniendo un puntito, y eso es lo que está pasándole al personaje. Otro puntito, eso es lo que está pasándole al personaje. Entonces es muy sencillo. Es muy sencillo en cuanto a que las herramientas que vas a aprender, te voy a pedir que las practiques por una semana, y una vez que ya las hayas dominado, pases a la siguiente sesión, y entonces podrás aprender nuevas herramientas, pero al mismo tiempo las empezarás a relacionar con tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en esta sesión? En esta sesión es muy sencillo. Son los tres primeros pasos antes de escribir. Recuerda que para escribir necesitas utilizar la imaginación. Entonces, para poder imaginar correctamente, este proceso inicia desde la observación. ¿Cómo? Observando todo lo que te rodea. Todo. Te voy a contar una anécdota. Una vez yo estaba en un camión, a mí me gusta viajar en el transporte público, además de que no sé manejar, pero me gusta porque justo de ahí recopilo muchas historias. Claro, hay que saber observar, hay que saber escuchar y hay que saber imaginar. Estos son los tres pasos que te van a ayudar para que tu parte creativa se vaya desplegando. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, antes deja terminar de contarte la anécdota. Yo iba sentada, entonces estaba escuchando a un señor que estaba hablando por teléfono y estaba contando a una, supongo que era una mujer, le decía que no iba a llegar a cenar, que no tenía hambre, que tal vez iba a llegar más tarde. Entonces cuelga, vuelve a sonar el teléfono y le dice a, yo supongo que era otra mujer, porque le dice, sí, ya voy para allá, voy a cenar. Yo empecé a crear una historia a través de eso. Bueno, no sabemos si el señor era infiel o simplemente era la mamá y la hermana. ¿Qué es lo que pasa con esto? Empiezas a incrementar el proceso de tu imaginación. Entonces ya la espera, por ejemplo, en la cola del banco, ya no va a ser tan complicada porque vas a estar imaginando qué es lo que está pasando por cada uno de los personajes que están ahí delante de ti, haciendo la fila o tal vez detrás de ti. ¿Qué es lo que te llama la atención de ese contexto? ¿Qué pasará por la vida, por ejemplo, de la recepcionista de un consultorio en donde tú esperas para que te saquen una muela? Entonces vas recreando todo el tiempo historias que pueden ser reales o no, pero tú estás incrementando el proceso de tu imaginación. Esa es una invitación primera porque vas a estar aprendiendo otros procesos dentro del proceso de la escritura creativa y que se va a vincular, por supuesto, contigo. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir en este primer programa? En este primer programa te quiero invitar también a que confíes en que sí puedes ser un escritor, en que sí puedes sacar esas herramientas para poder crear una historia. Porque en la base de toda narración que tú lees o incluso de un videojuego, hay una historia que está sembrada y que empezó así, de la nada. Tal vez de una idea, tal vez de una imagen, tal vez de un color, tal vez de un simple sentimiento. Entonces te invito nuevamente a que te atrevas, a que pierdas el miedo de decir yo no puedo escribir. Si tú ya tienes ciertas herramientas de escritura, combínalas con lo que te estoy diciendo. O tal vez si tú ya escribes desde hace mucho tiempo y tienes tus propias herramientas o tus propios elementos de escritura, pues puedes combinarlos con los que estamos comentando aquí en este canal o simplemente compartimos lo que tú también haces. Por supuesto, estés con una invitación de que la escritura creativa tiene una utilidad para el proceso de la existencia. Entonces, ¿cuál es tu ejercicio para esta semana? Tu ejercicio para esta semana es simplemente observar, escuchar e imaginar y a ver qué pasa. Me gustaría mucho que me compartieras lo que te ocurre, qué pasó con ese proceso de imaginación, qué más se despertó en ti, a qué te llevó. Y bueno, te invito también a que veas las siguientes sesiones de escritura de vida para que puedas conocer cómo se hace un personaje. También te voy a compartir cómo te conectes con tu ser creativo, que esa es la siguiente sesión o siguiente programa. Y bueno, como la escritura dice muchas veces que supera a la ficción, te quiero, bueno, más bien la vida supera a la ficción. Te quiero contar una anécdota que me ocurrió, bueno, justo preparando este programa. Pues tengo compañeros, amigos que me están apoyando en este proceso. Y bueno, pues se me quise abrirles la puerta de mi casa. Este es mi estudio. Y se me perdieron las llaves. Entonces yo me quedé encerrada, no les podía abrir. Y curiosamente mi amigo Roberto me dice, Glafira, ¿pero por qué pasa lo mismo que sucede en tu cuento? No exactamente lo mismo, pero es un cuento mío que se llama llaves. Entonces se me ocurrió compartírtelo para que te des cuenta, o sea, cómo es que yo escribí el cuento antes, por supuesto, y nunca me había pasado que yo me quedara encerrada, pero es no encontrar las llaves. Luego las encontré, pero me llamó la atención esto que me dijo Roberto, que es justo recuerda tu cuento. Entonces este cuento tú lo puedes descargar de la página de circulodepoesía.com, acá abajo te voy a dejar el link de la página, para que tú no sólo puedas descargar el cuento, sino que también puedas descargar el libro. En una sección que se llama Galería de Armas, ahí vas a encontrar varios libros que puedes descargar gratuitamente. Entre ellos, este que pertenece a la colección, a la colección Palabras de Lumaya, está editado en Culiacán, Sinaloa, de donde yo soy. Entonces, bueno, me dará mucho gusto compartirte este cuento. A lo largo del programa te compartiré cuentos míos, pero también cuentos de otros autores, y por supuesto, si tú quieres enviar tus cuentos, también podemos compartirlos en el canal. Voy a leerlo y a cerrar con esto, entonces nos vemos la próxima semana, y no olvides escribir tu vida y vivir tu historia. Llaves. Tomó aire, no pudo salir. Doble llave. ¿Dónde las había dejado? Regresar al cuarto, ver a la esposa sobre la cama, arrugar la carta y tirarla al piso. ¿Y las llaves? Lugares comunes, manojo de llaves, llave roto de Eiffel, encima de la mesita, sobre la televisión, tal vez dentro del closet, probablemente en el librero, cerca de la lámpara, detrás del sillón, encima de la taza del baño, en la regadera, seguramente en el cajón donde están los calcetines. Un momento de reflexión. ¿Tres pasos a la inversa, dos a la derecha? No. Debajo de la cama, quizás en la cocina, sobre la estufa, dentro del refrigerador, entre las sillas, en el microondas, en el horno, detrás de los cuadros, en la gaveta de los platos, en los vasos de cristal cortado, dentro del baúl, de la sala, las sillones, cojines españoles, detrás de la plantita, en alguno de los libros, el quijote, niebla, biología de las pasiones, último round, la luz, malla, diálogos de fusilamiento, sección amarilla, récord Guinness, el cuarto de lavado, la secadora, un bote de champú para la ropa, nada, el espejo, la medicina, el perfume, el anillo que ella perdió, el jabón, la pasta de dientes, un cepillo con barni, los patitos en la tina, el cuarto de los niños, los dibujos, un zapato, los cuadernos, las tablas de multiplicar, el ábaco, el pizarrón, las tacitas de té, el cajón de los pañales, el cajón de los calzones, el cajón de los juguetes, la muñeca fea, Barbie Malibuquen, divorciado, Barbie embarazada, un niño de 10 años en el piso, Hot Wheel en su pequeña mano, un pequeño pie amoratado, un pequeño dedo, una pequeña pierna, un pequeño brazo, una pequeña cabeza, un charjito de sangre, el timbre, ding dong, el orificio, nadie, no hay tiempo, las llaves, la recámara, la cajonera de la esposa, ropa interior, el brasier, las medias, las tangas, la pijama, las blusas, un suéter, recoger la carta y releerla, esa letra extraña, tres años, un te amo, un estúpido, una esposa muerta en la cama, su brazo, cabeza, cabello teñido, pestañas rizadas, los labios pintados, ojos que ya no ven, de nuevo el timbre, la puerta, el ojo, el dueño de la carta, las llaves, el baño, la regadera, la tina, los patitos con sangre de la niña, la niña en la tina, el bracito torcido, los ojitos cerrados, el cuellito roto, el timbre, el timbre, el ojo en la puerta, el extraño de la carta, el extraño trae llaves, Torre Eiffel, un golpe, tres años, la cabeza contra la pared, nunca darse cuenta, líquido viscoso dentro de los ojos, la ceguera, una patada, costillas fracturadas, una silla estrellada en el cráneo, un marido muerto, un extraño que cierra con doble llave antes de salir.